Hola amigos de XHPL, mi nombre es Elena Treviso y en esta ocasión les cuento. El aguacate es delicioso y orgullosamente mexicano y no por nada le llaman el oro verde. Y aunque fue muy debatido si era fruta o verdura, al final se llegó a la conclusión de que sí, es una fruta. ¿Quién iba a decir que este delicioso fruto de origen mexicano conquistaría el mundo entero y vendría a colocarse como el más popular entre los ingredientes para preparar aderezos? Y aunque no lo creas, hay mucho más de lo que no sabes o tal vez sí sabes de esta delicia. El aguacate no solo sirve para comer, muchas mujeres, cuando menos en México, lo utilizan como mascarillas o bien como tratamientos para el cabello. Esto ayuda para mantener una piel suave o un cabello hidratado. Y como te comenté, México es el primer productor de aguacate del mundo, con el 34% de producción. Y Michoacán es el número uno con más del 80% de cosecha nacional. Los principales consumidores de este fruto después de México es Francia en primer lugar, seguido por Canadá y luego en tercer lugar está Japón. Este es un fruto milenario. Las evidencias más antiguas de su consumo provienen de cuevas de Coaxatlán, Puebla, con una antigüedad de entre 7 y 8 mil años. Y aunque no lo creas, el aguacate ha inspirado tanto que incluso hay restaurantes con los cuales se sirve absolutamente todo con este fruto. Incluso se ha popularizado una bebida en redes sociales, más específicamente en Vietnam. Esta bebida es muy peculiar, llamada Boda, el cual es un raspado muy común en el país asiático y está preparado con aguacate, hielo y leche condensada. Esta receta sorprendió y generó tantas opiniones divididas, ya que hay quienes opinan que es un insulto a la misma y otros que se animaron a prepararlo y les gustó bastante. En nuestra región somos tan creativos que no solo sabemos cómo comer un aguacate, sino que sabemos prepararlos en paletas, en pies y en deliciosos postres. Te vamos a dejar en la descripción la facilísima receta del Bodam y nos cuentas qué te parecía. Amigos, mi nombre es Elena Treviso, nos vemos en la próxima. Que tenga bonita tarde. Adiós. Adiós.